Brady Films Figo Figo Nachi Elvira Montana Ay, ay, ay La dos mil adiós Si La dos mil adiós Si quieres cuellar pues enviósame Si eres la mama pues ven y mamame Y de paso pues ven y culéame Si es pa' negocio llámame Ahora dilema me Pa' subir la cuenta sube entrando en mil en mil Ya mismo me hago billios Nadie es lo que prende un feeling Si tu quieres problemas pues tocame Si eres la mama pues ven y mamame Y de paso pues ven y culéame Si es pa' negocio llámame Nadie le mames Pa' subir la cuenta sube entrando en mil en mil Ya mismo me hago billios Nadie es lo que prende un feeling En todos los ojos estoy fría Pero estoy puesta pa' la guerra si sean en nunca También dejo a los míos que por mis infantos Te lo dan en la nuca Palabra de infinito estoy hackea como palo 90 tupa y cuca Que tengo una celi y si la saco sin pesarlo te va a dar azúcar Locao, todos los míos están coronao' Cuello, frisao' Tócame que te va a chop down Si acostaste en contra, perdiste lo tuyo Porque nunca me han ganao' Tengo lo que cuesta tus cinco roletas pero multiplicao' Merali, si remapaste mal se ahoga No mide el siete como Cali Y confía que los ajustes que te van a hacer No van a ser en Cali La dos mil avión nadie me la dio Yo solita sobresale Con unos pachamas secos que los mismos de mojama y ali, ali, ah Si tu quieres problemas pues tocame Si eres la mama pues ven y mamame Y de paso pues ven y culéame Si es pa negocio llámame A nadie le mame Pa subir la cuenta sube entrando en mil en mil y Yo mismo me hago video Nario es lo que aprende un feeling Yo soy la madura de la nueva sin compararme con nadie La mate quería rematala por eso me junté con nadie El dripeo mío no te sale ni aunque mil veces tu lo ensayes El sol va a dejar de brillar el día que una barra mía yo falle Mi barra pesa más que la pata de cien que tenía una pablo en la caleta No tolero la gente hipócrita y la empona te puede quitar esa careva Obre su partilla pa' aliviar la demás te la estoy buscando como inquieta Yo no fucho mucho como ustedes yo soy la maldita para tu repleta Tengo un vicio tu novio es de cato de la cruz y soy la fiera del zapato Ellos son to' la cabra y los que madrilean en la corte se me dan soltos chivatos Y enfermeras están tirando pullas para el frente mío no rompen ni un plato Las que me tiraban me arruyeron miedo porque tengo fama lo trató a la mato Si no quita up como que ustedes no tienen palabra Se la pasan ladrando y ladrando y la perra que muerde no ladra No dan demasiado pero ninguna ha hecho nada de lo que hablan Me la llevo a todita de un tiro cuando la musa se me diabla Si no quita up como que ustedes no tienen palabra Se la pasan ladrando y ladrando y la perra que muerde no ladra No dan demasiado pero ninguna ha hecho nada de lo que hablan Me la llevo a todita de un tiro cuando la musa se me diabla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!